Vamos a leer los versos 25 al 36, que aunque parece largo, verdaderamente no lo es. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahora, varones hermanos, no les puedo decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepan, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria a Dios. La tercera parte de la presentación del Evangelio es hablar de la evidencia. Nosotros hoy podemos hablar de la evidencia de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Podemos mencionar este mismo pasaje que Pedro menciona a Joel y, básicamente, es todo lo que necesitaríamos para hacer esta presentación del mensaje de salvación. No es difícil. Pedro usó las Escrituras para explicar la llegada del Espíritu Santo. Él utilizó las Escrituras para hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también para declarar que Jesús es el Cristo, el Señor, el Mesías. En otras palabras, Jesús es nuestro amo. Él es el ungido de Dios y reina para siempre. Vamos a ver el verso 37. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Guau, no sabía que estaba tan mal. Ahora, ¿qué hago? Básicamente, cuando dice se confundieron de corazón, hay traducciones que dicen se conmovieron profundamente. En el inglés, incluso dice, sus corazones estaban atravesados. Y es que el sermón de Pedro trajo convicción, convicción de pecado. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. No es tanto el predicador o el evangelista, es la palabra misma. Voy a leerles Hebreos, capítulo 4, el verso 12. Hebreos 4, 12 dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted alguna vez tiene la oportunidad, y yo sé que Dios nos va a dar muchas oportunidades de predicar la palabra de Dios, la palabra de Dios es suficiente. Una buena presentación del evangelio como la que hizo Pedro, trae convicción. Un buen conocimiento y un buen manejo de la palabra de Dios, trae convicción.